David está regresando poco a poco para estar en el aquí y en el ahora ¿Cómo te sientes David? Bien, 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 bien Ahora vamos a observar tu ara, ahora si gustas pasar Sin pensamientos, generando luz, armonía Pasa en tu interior, pasa en tu exterior Bendito, sagrado, sin mente, no pensamientos Lo que estamos retratando es tu alma, tu luz, tu esencia Sin pensamientos, tenemos 73, 52 en pensamientos, no pensamientos Inhalando luz, exhalando luz, inhalando armonía, exhalando armonía Pasa en tu interior, pasa en tu exterior Bendito, sagrado, en luz, en paz En Dios, y ahora vamos a observar el cambio que hubo en su aura En los primeros, vemos que antes era amarilla o con naranja Y ahorita vemos más verdes, más azules Observamos esta parte de azules Son seis azules, me está hablando de un alma índigo Un alma de muchas vidas, verdes, que entró la sanación ahorita Como un cambio de la energía, entró la sanación Aunque estamos tratando, estamos viendo un poco la mente Hay mucha mente, la parte del cuerpo, la parte del espíritu Entonces tenemos que pedirle a David No pensamientos, para tu mente, sin pensamientos Vamos a captar un poquito más Sin pensamientos, sin pensamientos, inhalando luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos observando como está subiendo en tonos azules Amarillos, verdes Y como su aura subió un campo Subió hasta azules claros Del lado izquierdo vemos un ángel Es esta luminosidad azul Y vamos a ver cuántos niveles subió de frecuencia ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? Tomamos, me das? ¿Subió hasta los azules? Tenemos dos azules, dos azules, un verde y dos amarillos Entonces vemos como la parte de la mente bajó a 45, 21 la parte del espíritu, 21 la parte del espíritu, 21, 74 Ajá, pero más verdes con azules Entonces vamos a fijar esta luz y vamos a ver la pasada El teléfono es mi nombre Bueno, aquí está su luminosidad Los verdes, los azules y los amarillos, un poco de amarillos Pero más verdes que entró la sanación Y esta es la imagen ahorita, después de la armonización Está más relajado, que ya se hizo esta armonización Y vamos a regresar a la pasada Estás otra vez conectándote con tus órganos internos Más bien tu energía en el espíritu, en el alma Sin pensamientos, relajado, suelta, 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 suelta Tu atención en tu tercer ojo, con tu espíritu, con tu alma Abrecándote a tu calle Ya quiero tomar porque está en la de la señora anterior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!